bien hola que tal madridista recordad dejar like y suscribiros al canal vamos con la noticia de hoy vamos a hablar del jugador de moda en el real madrid y casi del fútbol federico valverde el jugador uruguayo donde vamos a explicar un poco sus palabras que menos mal que no pasaron a mayores en una entrevista que ha tenido en el medio direct v bien cuando habló un poquito de cuando llegó al real madrid su primer año siendo bastante joven la verdad sentí nervios timidez vergüenza a veces uno no sabe si está en el lugar indicado porque no se ve tan bueno como todos los que están en este vestuario que han ganado tanto a veces se te sientes inferior extraño poco a poco al ir ganando te convences de que eres importante te lo vas creyendo y es bonito para pasar ese camino aunque en algunos momentos puedes pensar que no vas a triunfar y te vas a ir acabando marchando pues a otro equipo vas a fracasar menos mal que esto último no pasó menos mal que ha ido poco a poco cogiendo confianza verdad que sus primeras temporadas no estuvo del todo bien sobre todo en el deportivo que tampoco fue su mejor temporada bajando me parece acá segunda pero menos mal que ha seguido confiando ha seguido trabajando y adquirido este gran nivel que nos está ayudando tantísimo el real madrid esta temporada menos mal que al final no abandonó y se frustró de esa manera y acabó abandonado en el real madrid menos mal que no fue así hubiera sido pues ahora mismo un gran error para todas las partes así que la verdad que menos mal que tenemos este fédrico valverde y ojalá siga este nivel y nos ayude a ganar muchas muchas cosas